La música es el acto social de comunicación entre la gente Un gesto de amistad, el más fuerte que hay Es por eso que la amistad es como la música Dos cuerdas del mismo tono vibrarán a la vez, aunque solo se pulse una Viva el under, viva la música, viva la revolución Y si es con música, mucho mejor Nacidos dentro aras, amantes de la vida en cuartel Seguros dentro muros, patria, familia, introducción Los hijos de guerra, son chozos de vida era No entienden que la guerra, no es lo que ellos piensan No entienden que la guerra, no es lo que ellos piensan Producto de la silla, funcionan hasta los vistos del poder Usurpadores y asensinos, la hueca negra corre cuando te ve Y no ser caro de esto, contra la que hay que luchar Pastores de derecha Y el cartón es izquierda Pero si su hijo te viera La miro, la miro, la miro, no la puedo dejar de mirar Se arregla su pelo, se pinta la suya, se prepara para marchar Ella es muy especial Voy a pensar en ti, oh, nena La miro, la miro, la miro, no la puedo dejar de mirar Se arregla su pelo, se pinta la suya, se prepara para marchar Ella es muy especial Voy a pensar en ti, oh, nena Ah, 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 ella es muy especial Ah, 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 ella es muy especial Ah, 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 ah La miro, la miro, la miro, no la puedo dejar de mirar Se arregla su pelo, se pinta la suya, se prepara para marchar Ella es muy especial Voy a pensar en ti, oh, nena Ah, 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 ella es muy especial Ah, ah, deja es mújefécial Solo tú me das amor, tú bajo el sol Tú me das todo lo que te interesa Solo tú me das pasión, como y dirección Tú me das noche, saca la mano y te interesa Solo tú me das dulce, solo tú me das dulce Solo tú me das todo lo que te interesa Solo tú me das dulce, solo tú me das dulce Solo tú te interesa Solo tú me das dulce, solo tú me das dulce Solo tú me das valor, si nadie me consideró Tú me das razones como te la crees Solo tú, solo tú, solo tú me das fuerzas que no puedo entender Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú me das razones como te la crees ¡Hey! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Solo tú me das acción, me das acción con su reloj Tú me das opción en que yo puedo entender Solo tú me das canción Yo sin traigo son Tú me das un poco que no puedo entender Solo tú, 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 las opciones que yo puedo entender Solo tu seré, solo tu seré Solo tu seré, solo tu seré No te lo puedas querer No te lo puedas querer Llega frío lleno de miedo Todos felices porque estás acá El doctor cortó el cordón Y entre llantos a los brazos de mamá Te entrega Y ella simplemente te libera en este mundo ¿Dónde vas? Si no hay mapas para guiarte Decime a dónde vas Y así todos terminamos igual Estas son las historias de nuestras vidas ¿Dónde vas? Si no hay mapas para guiarte Destine a dónde vas Y así todos terminamos igual ¿Dónde vas? Si no hay mapas para guiarte Decime a dónde vas Te llevas de nuevo a la cama en un hospital Estas son las historias de nuestras vidas Parece ficción, que cruda y cruel monotonía ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Difícilmente pueda ver a alguien tan dulce como vos Pero mi mente pide historias, mi repasión También no supe aprovechar tantas caricias que ignoré Pero tu puña, yo sé que puedes creer que me hizo mal Hoy en un tiempo de reproches, tu roya con Hoy comprendo mis errores, mis errores Pero el tiempo jura dolor y sueño ya es dolor Por eso cuento mi historia 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 Fueron tiempos de reproches Fueron tiempos de reproches, tu roya con Hoy comprendo mis errores, mis errores Pero el tiempo jura dolor y se lucha sin dolor Por eso cuento mi historia Por eso cuento mi historia Y mis flores Por eso cuento mi historia Y mis llanores Por eso cuento mi historia Si te déremez bien Rohde No No Por eso cuento Quiero Y L ¡Suscríbete! ¿Te gusta así? Que sea mi corazón el que decide Que sea mi corazón el que me lleve a cualquier lugar Que sea volar, que me hace volar Y si llegué a muchos lugares De donde nunca ves estar Será porque creíste en mi sinceridad Será porque creíste más que yo en mí Yo sigo por las calles viviéndolas Yo sigo por las calles mateándolas Yo sigo por las calles siendo que soy Yo sigo por las calles como vos Yo sigo por las calles viviéndolas Yo sigo por las calles mateándolas Yo sigo por las calles siendo que soy Yo sigo en la calle como vos Yo sigo por las calles的时候 Yo sigo por las calles intens таким como vos Yo sigo por las calles以上 Y si perdí, no importa amigo, alguna vez me tocará ganar La suerte capitosa, ella sabe con qué caminar Yo sigo en la vida sin mirar atrás Y si aposté, lo hice por mí cuando nadie me iba a llorar Y ahora me ves acá parado, siempre en el mismo lugar Siendo yo el de siempre, nada más Yo sigo por las calles, viviéndolas Yo sigo por las calles, pateándolas Yo sigo por las calles, siento que soy Yo sigo por las calles, viviéndolas Yo sigo por las calles, pateándolas Yo sigo por las calles, siento que soy Yo sigo por las calles, pateándolas 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 Tengo justicia, necesidad, malvado, violencia y hambre de represión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo justicia, necesidad, malvado, violencia y hambre de represión. Tengo justicia, necesidad, malvado, violencia y hambre de represión. Agazapado entre las sombras, esperando mi momento de sacar la eternidad. Un solo sueño, una visión perfecta, pero que quiero lograr. Y no me permitiré llorar, la luz me está por iluminar. Y será mi momento, ese que tanto anhelo Desde mi ley de atracción, desde mi interior Desde mi co-creación, hacia el exterior Y no me permitiré llorar, no me permitiré llorar La luz me está por iluminar, me está por alinear Y será mi momento, ese que tanto anhelo Desde mi ley de atracción, desde mi interior Desde mi co-creación, hacia el exterior Aga safado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah La mentira que tu mente aceptó El mismo día que se olvidó De que tenía algo de dignidad Nadie se sabía expresar Defendieron el hablante Al nombre de toda la nación Vendieron correos por todo La, 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 la La, 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 la... Dirás que todo fue mayor a paradés El caminizar lo que vivos Que en verdad por tanto resignas Derecho y sobre todo dignidad Valencia en tu bruta eternidad Son todo lo que no queremos ser Esa gente que creyó poder Esa gente que creyó poder Las pastillas solo te van a atontar Lo que tienes es que aprender a soltar Mil pastillas para sonreír Mil pastillas para dormir Mil pastillas para no pensar y soñar La realidad es que te hace mal Paso y venir, subir y bajar Tener ratos de bien y otros ratos estás mal No hay doctor que te pueda ayudar Todo depende de donde vos quieras estar Mil pastillas para sonreír Mil pastillas para dormir Mil pastillas para no pensar y soñar la realidad Es que te hace mal Es que te hace mal Es que te hace mal Te quiero despiertar, te quiero despiertar, te tengo que despertar. Yo no hay fuerza a perder, en tu juego esta vez no entraré, el tablero siempre yo paguearé. Soy así y nadie me va a cambiar, yo soy así y nadie me va a parar, yo soy así. Ahora quieres que yo vuelva hoy por ti No te importa lo que me dices a mi Esta noche yo solo volví a vivir Con mis amigos solo yo voy a salir Soy así Y nadie me va a cambiar Y soy así Y nadie me va a parar Y soy así Soy así Soy así Soy así Soy así Mirando hacia atrás Venta frente a mí Causándome sensación y el perfume de la piel Reconocen por no Dejándome saltar Pero a la realidad Mi amado entenderá la ayuda a esquivar y a intentar olvidarte Toda otra cosa hoy Como quise una vez Sintiendo casi Extraño tu voz Cuando abarcate Nadie ha protestado Desde entonces Hoy puedo comprender Que existe un final Y aprender A olvidarte Y la verdad Dejándome sensación y el perfume de la piel Y la verdad Y la verdad Dejándome sensación y el perfume de la piel Y la verdad Todo te expulsa hoy como opción a la vez Y ya perdés A olvidarte A olvidarte A olvidarte El lucero El amanecer Lo acompaña De nuevo a su casa Luego de pensar Con un whisky en ese bar Tratando De recordar Se ha encontrado como un sueño En busca de emoción Y el destino Lo separó Su vida y su historia Era típica y normal Hasta que un día Quiso regresar Amor prohibido Amor prohibido Dicen algunos Algunos Pero ese amor Siempre fue así Un primer amor Como ninguno Ninguno Porque ese amor Siempre fue el mejor Ahorita Yeah Ahorita La Lo separo No 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 El lucero, el atardecer Lo acompaña, de nuevo a cebar Luego de pensar, con un whisky una vez más Tratando de regresar A un primer amor, como ninguno, ninguno Porque ese amor, siempre fue el mejor Amor prohibido, dicen algunos, algunos Pero ese amor, siempre fue así Un primer amor, como ninguno, ninguno Porque ese amor, siempre fue el mejor Un primer amor, siempre fue el mejor Un segundo amor, siempre fue el mejor Un segundo amor, siempre fue el mejor Hay más partidos políticos que esperanzas La gente te mira viviendo en la calle Te grita por miedo a que le robes Pero no se dan cuenta que los afanan de arriba Y encima te dicen Total nadie te va a escuchar Total nadie te va a escuchar Estamos cansados de tanta miseria Y de toda esa mierda que huele tan mal Hay más partidos políticos que esperanzas La gente te mira viviendo en la calle Te grita por miedo a que le robes Pero no se dan cuenta que los afanan de arriba Y encima te dicen Basta Total nadie te va a escuchar Total nadie te va a escuchar Mejor es hacerte escuchar Mejor es hacerte escuchar Mejor es hacerte escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Tejerán las redes de la trampa oficial En el escenario del mercado Montarán las redes y por él llorarán Otro simulacro oprimiendo tanto Un esloganmente el dinero nacional Eso está actuando para el simulacro Su alma venía la campana y el plural Montarán para el sol Montarán para el sol Montarán para el sol Montarán para el sol No es extraordinario este desengaño No es extraordinario este desengaño Dejeran las redes de la trama No es extraordinario este desengaño Hoy tu cara se transformó ¿Qué fue lo que te pasó? Vos lo estás haciendo mal No, ya no hay sueños por cumplir No hay palabras que decir Yo te estoy haciendo mal Si la muerte me anda cerca Yo le voy a sonreír Le voy a contar que es tarde Que hace rato me morí Que he vivido intensamente Que he sufrido por amor Le voy a contar que es tarde Y que se cuide de vos Y que se cuide de vos Hoy Quiero y no puedo dormir Después de otro día gris Yo Lo estoy haciendo mal Vino Mi guitarra me dejó Desafina en tu canción Vos Vos Me estás haciendo mal Si la muerte me anda cerca Yo le voy a sonreír Le voy a contar que es tarde Y que se cuide de vos Que hace rato me morí Que hace rato me morí Que he vivido intensamente Que he vivido intensamente Que he sufrido por amor Le voy a contar que es tarde Y que se cuide de vos Y que se cuide de vos Y que se cuide de vos Que he vivido intensamente Y que se cuide de vos Y que se cuide de vos Y que se cuide de vos Que he vivido intensamente Y que se cuide de vos Gracias por ver el video.